bienvenido a el antídoto contra las enfermedades este tu canal de la salud y de la nutrición hoy vamos a hablar sobre el sistema inmune vamos a conocer cuáles son los alimentos que nosotros debemos de consumir para que sea un sistema fuerte realmente es un sistema que nosotros tenemos es algo natural es como una pared que tuviéramos que nos va a defender sobre todos aquellos invasores que vienen del exterior llámense virus bacterias infecciones que entran a través de la piel y de nuestras mucosas y vamos a conocer qué debemos de hacer para que sea un sistema inmune fortalecido fuerte así que te invito para que veamos juntos que debemos de consumir y que debemos de evitar así que si te gusta el vídeo puedes marcarlo como que te gusta puedes hacer una pregunta un comentario también puedes suscribirte para que puedas recibir todos los vídeos que se programan para este canal el sistema inmune es la defensa natural que tiene el organismo para defenderse de enfermedades e infecciones esto puede producirse de dos maneras las que vienen de afuera por ello necesitamos una pared que nos pueda defender y las otras son las que se producen internamente como enfermedades autoinmunes así que para esa comunidad que tenemos en nuestro organismo de bacterias buenas vamos a ayudarlas a que ellas puedan proliferarse que no pierdan su fuerza porque ellas son las que fortalecen a todo lo que se produce en nuestro intestino en el proceso de la absorción de los alimentos así que vamos a producir una batalla entre los buenos y los malos y para eso vamos a consumir alimentos sanos saludables y la cambucha es una de las bebidas que podemos incluir en la lista de alimentos saludables los alimentos fermentados forman la lista de alimentos que fortalecen al sistema inmune también podemos mencionar el tempeh el yogur kefir los frutos secos el miso indudablemente los probióticos que hoy también los vemos que están incluidos en muchos alimentos también se pueden consumir a nivel de suplementos porque tenemos bacterias buenas y que son las que van a ayudar que nuestro intestino pueda absorber todos los nutrientes de esos alimentos que nosotros vamos a dar entonces vamos a entender que vamos a consumir mayor cantidad de alimentos sin procesar que vamos a consumir alimentos crudos en la mayor cantidad posible los alimentos como las frutas deben de ser de la temporada vamos a consumir esos alimentos que son antibióticos naturales que nos producen muchísimos beneficios vamos a incluirlos en nuestra dieta como son diariamente el ajo la cebolla la cúrcuma y la miel porque todo ello va a ayudar junto con los probióticos a que nuestro nuestro sistema digestivo en nuestro estómago en nuestro intestino existen bacterias que nos defiendan entonces entendemos que nosotros tenemos un sistema inmune que está fortalecido y que nos va a defender de los virus muy importantes de las bacterias y de las infecciones y para que no se produzcan las enfermedades autoinmunes que son aquellas que están relacionadas con el envejecimiento como son los problemas con la tiroides el cáncer también el problema con la diabetes con la artritis con la gota y todas estas enfermedades que son enfermedades degenerativas vienen ocasionándose en el organismo como la respuesta porque no hay un sistema inmune fortalecido Elie Mechinikov pudo demostrar que utilizando los probióticos las personas se recuperaban y podrían y podrían mejorar todo lo que era su sistema digestivo porque el probiótico lo que hace es que es una guerra que se produce en la parte de los intestinos para tratar de eliminar todas las bacterias malas porque nosotros estamos en realidad estamos invadidos de bacterias pero tenemos bacterias buenas y esas bacterias buenas son las que ayudan a que el sistema inmune esté fuerte y cuando hay mucho químico en el organismo esas bacterias van desvaneciéndose y no tienen la fuerza suficiente para poder pelear contra todos esos invasores una vez más te doy las gracias por tu visita espero que toda esta información sea de tu utilidad y más ahora que necesitamos en realidad saber y entender que necesitamos un sistema inmune fuerte así que nos estamos viendo gracias por ver el video Gracias. Gracias.